Sí, nosotros teníamos una actividad prevista hace un tiempo atrás con la necesidad de los profesores de la ciudad donde pedían capacitaciones, en este caso de un deporte muy popular para algunos y para nosotros también está empezando a trabajar, sacan las escuelas, algunas escuelas ya lo hacen hace mucho tiempo que es el handball, entonces tenemos un curso de capacitación de handball que va a ser dictado la semana próxima el día viernes 25 en el salón municipal a partir de las 8 serán las inscripciones y 8 y media comenzará a dictarse el curso, la parte teórica y la parte práctica va a ser por la tarde en el presión de la escuela de comercio, esperamos tener una gran afluencia de docentes que tengan ganas de participar y aprender y aclarar unos conocimientos, lo va a estar dictando el profesor Fabricio Martínez y el profesor Lucas Aquino que es un profesor que tiene mucha experiencia con respecto al handball dado que ha sido campeón nacional con su equipo de la ciudad de Diamante hace un año atrás en los Juegos de Vita Nacionales y sigue trabajando, es el director del Centro de Educación Física de Oro Verde, así que esperamos tener una gran cantidad de concurrentes, tiene un costo muy barato que sale 200 pesos para los alumnos de Educación Física y los profesores van a pagar 300 pesos cada uno tiene puntaje del Consejo de Educación dado que ya lo hemos gestionado ante el Consejo de Educación y está en trámite de salir aprobado, entonces de esa manera van a tener un puntaje por la asistencia así que esperamos tener una gran concurrencia, que disfruten de la actividad y sigamos trabajando por el bien de la educación de la ciudad Bueno, el handball es una disciplina que sigue creciendo y de alguna manera tiene adeptos desde hace ya varios años, como por supuesto otros que van descubriendo su pasión por esta actividad Sí, además es una actividad bastante de poco costo debido a que necesita dos arcos, una pelota y un espacio físico no muy grande para poder realizarlo y ojalá que siga creciendo, mejorando los profesores sigan capacitando para que de esa manera tengamos un deporte más trabajando acá en la ciudad Bueno, recordamos, día, horario y lugar El día va a ser el día 25, o sea el viernes próximo, 25 de octubre en el Salón Municipal el costo de inscripción para los estudiantes es 200 pesos, para los profesores es 300 esperamos su concurrencia, tienen certificado de participación, así que los esperamos a todos Muchas gracias Aníbal Gracias a ustedes